Bienvenidos en este día al Devocional Buenas Noticias con el Pastor William Jiménez. Hemos estado hablando en esta serie que le hemos llamado Lo que no me gusta. Hoy vamos a estar hablando del tema Una condición para cambiar. Romano 7.16 nos dice, Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Sabe? Cuando llegamos a la presencia de Dios, realmente nos damos cuenta si estamos practicando lo que a mi espíritu ya no le gusta. ¿Sabes? Eso es similar a una persona que aprendió a comer manjares, cosas muy delicadas, muy caras, muy sofisticadas y podemos decirle de esa manera. Y de un momento a otro ya no puede pagar por esos platillos, como le llaman, de delicatese. Y ahora, pues tiene que aprender a comer como todas las demás personas. El arrocito, los frijoles, el huevito, el platanito maduro, lo que sea. Esa persona va a empezar a tener problemas. ¿Por qué? Porque su paladar se acostumbró a un tipo de comida. Su estómago va a reaccionar ante esa comida. Es como, hablando de comer, como aquella persona que come muchas ensaladas, come frutas, come esto. Y un día llega y te invitan a comer un pollo frito de esos que hasta que le baja la grasa. Cuando tú comas ese pollo, te vas a dar cuenta que vas a tener una indigestión y que eso te va a provocar molestias en tu cuerpo. Pues así mismo es cuando conocemos al Señor. Nos damos cuenta de que ahora tenemos una nueva vida en Cristo. Y como decía el apóstol Pablo, y ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí. Entonces, cuando llegas a la presencia de Dios y te pones a reflexionar con el Padre, te das cuenta que hay algo que cambiar. ¿Por qué? Porque cambiaste tu dieta espiritual, tu cuerpo está reaccionando a eso y ya no se puede seguir de la misma manera. ¿Sabe cuántas personas han querido decir voy a probar el pecado porque yo nací en la iglesia y nunca he probado que es pecar? Nunca he probado que es tomarme un trago de licor. Nunca he probado lo que es ser infiel a mi esposa. ¿Sabe? Y cuando están en esas situaciones de vida, están ahí disque disfrutando, pero no se sienten bien. Porque cambiaste la dieta de Dios y ahora tu cuerpo ya no reacciona igual. No hagas lo que no te gusta, lo que no va con tu identidad. Vive una vida para Cristo y cambia lo que tengas que cambiar hoy. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram. O escríbenos al email pastorwilliamcr.com ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!